... Bueno, sí, Pedro, buen día a todos nuestros oyentes del programa Así se les canta el diálogo. Aquí estamos con el ciudadano, con el calor que les paga. Estamos en vivo para... Bueno, un mensaje a todos los paisanos valideses que hoy estamos arribando al River Ayer. Después de haber obtenido esa arrolladora victoria de todos los valideses, porque esto no fue un grupo de Sergio Garrido, fue un grupo de todos los valideses, de todos los gremios, sindicatos, de la plataforma humanitaria, de todo el pueblo que se abocó masivamente a votar. Y ese día, el 9 de enero del 2022, logramos lo que muchos no lo pensaban, sino lo creían, además que los ojos de Venezuela y del mundo estaban colocados sobre nuestra querida y amada Valina. Y ese día, el pueblo se manifestó y logramos esta propia victoria entre David y Goliat, donde Goliat representaba al gobierno y en este caso, el David lo representaba a todo el pueblo de Valina. Y gloria a Dios, porque obtuvimos ese truco arrollador para todos nuestros paisanos valideses. Bueno, vamos a escuchar la declaración del ciudadano. Estamos en vivo para el programa Cisela Cantaliano, porque tiene que ir. Saludos a todos los oyentes de esta constante visora. Patrimonio bueno aquí en nuestra iglesia, en nuestra catedral, nuestra señora de Pilar, a Dios le pedimos a nuestra Virgen María, por la educación de la señora de Pilar, que nos dé muchas bendiciones. Y en ese tiempo, aunque no son nada fáciles, hoy cumplimos un año de la victoria del gobernador Carrillo, de Ageldo de Enero, y que fue una importante victoria para el pueblo, para Venezuela. Y que, por supuesto, nosotros en ese espacio político lo estamos convergiendo en fuerza, en ánimo. No es sencillo la administración, por los tiempos de crisis, un dinero devaluado, una economía devaluada, sin embargo se hace un gran esfuerzo, y en la gobernación del Estado para tener toda esa inquietud. Es un espacio político importante que le da fuerza a Maricón, que le da fuerza al país, y que aspiramos a todos nosotros. En 2024 invitamos a todo Maricón, que se repite por toda Venezuela para que logramos este cambio, y que anhelamos la mayoría de la venezolana.